¿Cómo se encuentra la gente? ¡Muy buenas noches! Vamos a... no, 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 a ver qué... Eso chingado... Anda acá, compañero, discúlpeme. Muy buenas noches a toda la gente que ha venido a festejar a esta gran empresa de la familia Linares, de mi sobrino Giovanni, que bueno, pues el día de hoy está festejando seis años, seis años como locutor, ya la base de Sonido de la Clave, y bueno, queremos pedirle a todas las cámaras que están aquí, que se nos hagan el favor, que se acerquen a la cabina. Hoy en esta noche queremos, pues nada más y nada menos, darle una noticia muy importante a la gente. ¿Dónde está el simbio loco? Ay, pinche compadre, ¿dónde estoy diciendo? El día de hoy estamos la familia Linares, vamos para acá Giovanni, acompañado de mi compañero, espérate pinche cuero, si no es el Patrick Miller, espérame, ahorita, espérate tantito. Aquí también se encuentra representando a don Mario, Nachito Linares, nomás nos falta un integrante que se llama Simioloco, pero no son un chingado sano, andan chinga loca. Vamos a hacer una canción, antes de iniciar esa canción, porque después de este tema viene Omar Rojas, el sonido llamado Fania 97. Y antes de iniciar quiero un pedirle a toda la gente que le demos un fuerte aplauso al creador de Sonido de la Clave y al que lleva la batuta hoy en día. Jesús Linares y Giovanni Linares. Les un aplauso al cielo con mucho cariño para mi hermano que fue el fundador hace 21 años y hoy Giovanni ha llevado la batuta durante estos 6 años a su muy corta edad. Ya llegó el Simioloco, ahí está mi compañero Simioloco. El día de hoy quiero presentarle ante las cámaras, hazte para allá tú güey, es que como está negrito piensa que es de la familia, pero no, ante todas las cámaras quiero presentarles al hijo de mi hermano Jesús Linares. Él se llama Mario Linares III. Un fuerte aplauso para Mario Linares III. Me lleno de emoción, la piel se me pone chinita porque cada que veo a este cabrón, veo a mi hermano que hace 6 años partió y este niño ya creció y está agarrando toda la cara de su papá. Un fuerte aplauso para Jesús Linares, ahora en Marimbas, tiene 17 años. Él dijo, tío, quiero tocar una canción en el aniversario de la clave que actualmente es Giovanni y que su mano derecha es Marimbas. Así le decimos, Mario Linares III. Un fuerte aplauso para que se anime porque está muy chico, pero él tiene ganas de hablar, tiene ganas de tocar una canción. Pero antes de darle paso, le voy a dar el micrófono a el festejado que también va diciendo las palabras y después a mi compadre Silvio, por favor. Bueno, pues antes que nada queremos agradecerles a todos ustedes por estos 21 años donde nos han apoyado, a todo este bonito público de Chimalhuacán que hoy los ha cobijado, pues muy contentos agradeciéndole a todos los compañeros, a mi amigo Martes de Puebla, a mi padrino Jorge que no puede faltar, sabe que también es parte de la familia, a Sonido Pirata, a toda la banda que bueno, pues hoy está presente, pues hoy aquí está, en cabina, muchas gracias también, siempre lo he dicho fuerte y buenito, casi no lo digo, pero también tiene un chico, a mi tío Mayín, está un poquito flameado, padrino Fernando Chingón, es de aniversario, y hoy le dejo el micrófono a mi primo hermano Mario César Linares, en esta ocasión. Antes de darle paso a Marimas, quiero también darle el micrófono a una persona que es mi tío, hermano de mi papá, Sonido Simbiólogo, que siempre nos ha apoyado, que también está como yo, ya se puso triste, ya quiere llorar el Simbiólogo, un aplauso al Simbiólogo, por favor, que siempre ha estado atrás de nosotros, unas palabras que nacen del corazón para Mario César, Mario III, familia Linares. Bueno, qué bonito es ver a nuestros sobrinos crecer, a la familia crecer, y bueno, pues nos llena de emoción, nos llena de bastante, bastante alegría, tenerlo aquí, y ya verlo con las ganas, de querer volar, de querer hacer las cosas, sabe que se le quiere, y que siempre se le va a apoyar, y pues, a ustedes, que lo apoyen, que lo reciban, te quiero mucho, hijo, a toda mi dinastía, a Mayín, a Giovanni Linares, a todos, los amamos, a Asli, a mi niña Asli, mil felicidades, y para ustedes, el Marín Vas Linares, todo listo, todo preparado. Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias, quiero darle las gracias, a toda la gente, que está hoy presente, en este gran aniversario, también a la gente, que ha estado con nosotros, en las buenas, y en las malas, también a la gente, que me ha mencionado, mucho a mi papá, y que todavía, gracias a Dios, lo sigue teniendo, en su memoria, y el día de hoy, nosotros queremos, dedicarle un tema, con mucho cariño y amor, a mi papá, y bueno, antes que nada, quiero mandarle, los primeros saludos, con mucho cariño y amor, creo que sí, hasta el cielo, para mi papá Jesús Linares, mi ángel de la guarda, también para mi mamá, la señora Viviana García Morgan, para mis hermanos, la señorita Ashley Linares, y Bayron Jesús, también para la mamá, de los pollitos, la señora Juana Rodríguez, y el señor, dos Mario Linares, los papás de las máquinas, y bueno, este, es una cumbia, que va dedicada, como les dije, para mi papá, y va a ser, la primera vez, que la vas a escuchar, que la vas a bailar, y que mejor, que con el hijo, de Jesús Linares, se llama, se titula, escúchalos, abrazó, señoras y señores, este tema se llama, se titula, fiesta de cumbia, escúchalos, escúchalos, abrazó, y dice, si estás en la sintonía, de la gozadera, y dice, escúchalo, y dice, vámonos recio, para mi carnal, el proyecto, llamado, siempre es un boclamero, de corazón, a mis primos, Ángel y Kevin Linares, siempre con la máquina, de los ritmos, a uno rezo, para mi carnal, Diego, escondido, ambas rumbas, siempre música, para mi carnal, Edwin, sonido firme, escúchalos, abrazó, un saludo, un saludo muy especial, para mi carnal, Eric Marcito, fiesta de la clave, como dice, escúchalos, sabrosos, para mis hijos, los chimeolocos, en el acordeón, Tony La Voz, para mi carnal, Lugo, mi padre, hoy presente, con la máquina, de los ritmos, para Mario, de la CPE, y Hugo, para mi carnal, a la La Voz, a la López, y dice, Dios, es fervin, para uno rechó, y dice, para mi tío, el berraco, y siempre con la máquina, de los ritmos, fiesta, fiesta, escúchalo, para toda la banda, de los chicos locos, a Yanis, la calco, fiesta, 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 escúchala, escúchala, corrió, escúchalo, a mi carnal, el darse, para Chucky, Carlita, óyelo, para cruzamos, cruzamos, montañas y ríos, y mareas, para el baile, para bailar, con la familia, de Ligares, Dadeo, 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 Alicia, Patito, y la Conga, para mi tío L.E.D.U. ¿De quién? De la clave, para mi carnal, Isaac, y Kevin Linares, siempre con la máquina, de los ritmos, ¿cómo dice? Escúchalo, acordeón, el L.E.D.U., presidente de Juan La Máquina, de los ritmos, Escúchalo, acordeón, pásalo, hasta el fondo, oí el hijo mayor, y dice, me ganan ensayas, el Squalo Mix, y me ganan Disco Rai, siempre con la máquina, de los ritmos, y dice, la, 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 gozadera, y el Osito, Osito Cruz, seguidor de la huella, de la clave, a mi carnal, el Macondor, como dice, escúchalo, vamos, organización sonrisa, y can guapos, así guapos, mi carnal, el Angelito, pura mayor, escúchalo, 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 escucha el acordeón, vamos, 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 para mi canal, el güero, el güerito mix, una banda de guau, a mi canal, Tony, mi esposa, mi esposa Fernanda, como dice, para mi filho, la Fernanda, y el sabue, y los pescadores, ya llegó la máquina del amor, presente con la máquina de los ritmos, esta noche hay fiesta, para mi canal, caray, presente con los ritmos, un salón para mi mami, la señora Vivena García Morgas, escúchalo, sabroso, Vivena García Morgas, y mi negra linda, ya se olvidó, vámonos, un saludo para mi niña hermosa, la Camila, mi niña Iglesias, escucha el acordeón, para mi canal, Uriel, y Alejandro, pura colonia federal, ¿cómo dice? Vivena García Morgas, ¿cómo dice? Escucha el acordeón, ¡vámonos recios! Para mi canal, de los chibos feos, oigo la máquina de los ritmos, y la destructora, y los pescadores, en sus tatuas, vienen vivas, si querrás Lenny Edi, y mi niña Lisboa, ¿cómo dice? Para mi niña Karencita, oír siempre con la clave, de la clave, o pendeja Jesús Linares, pásala hasta el fondo, ¡eh! para Chibopao, presento con el chibonet, para mi niña, la gozadera, la gozadera, y mi canal Pedro Ruiz, baila, baila la que se va, se va, se va, ea, dice, ¿cuál es el aplauso para Mario Linares, tercero, ya, mi sobrino, chingo dijo, qué bueno, felicidades, echan muchas ganas, mi niño Giovanni, falta otro niño, mete para acá, Este niño Es el que está siempre atrás del Cibolei También habla Y es el ingeniero de iluminación Aplazo para el Cibolei, por favor Gracias a esta juventud A mis hijos que por ahí andan Ahí está mi Kevin Ahí está mi hijo Kevin Y el Angelito Esos güeyes no son santineros, nomás se la pasan Haciendo bailes Vámonos, Lazo, porque el tiempo nos come Ya llegó el sonido pirata Ha llegado el momento de irnos Con mi amigo Omar Rojas ¡Gracias!